So, so, A-C, 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 A-C. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar nuestro spa. Te ofrezco esta bebida relajante mientras conversamos sobre lo que te trae hoy por aquí. te lo voy a dejar aquí a un ladito, cuéntame que te trae por aquí, te preocupa tu piel, ciertas áreas en concreto, o en general, de acuerdo, te la notas últimamente, más apagada, con menos brillo, quieres que vuelva a estar radiante, juvenil, jugosita, entiendo, claro que sí, mira, vamos a hacerte una revisión, primero te voy a poner esta bandita en el pelo, por aquí, ahí, está bien, perfecto, y con esta linternita voy a echar mi taza, si te molesta la luz por favor cierra tus ojitos, de acuerdo, perfecto, vamos a escanear Veo un poco de escamaciones por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y un poquito de reseque, por acá, por acá, por aquí, por acá, por acá, por acá... Sí, ya veo lo que me decías, si tienes un poco de células muertas por aquí, hace cuánto que no te haces una exfoliación, comprendo, mira, lo que creo que vamos a hacer el día de hoy, que creo que sería el mejor método de actuación para tu caso, sería una exfoliación, de acuerdo, con una navajita, así, y luego con, es un aparatito que tiene unas micro agujas, de acuerdo, que induce el colágeno, la elastina, te hace como, si son como unas micro, 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 micro hereditas, pero realmente no te hace daño, de acuerdo, muy bien, y después, habiendo hecho estos dos pasos, vamos a proceder a ponerte unas mascarillas, si, y hacerte un masaje facial muy relajante, y pues habiéndote exfoliado previamente, todos estos productos se van a absorber mejor, y te vas a ir de aquí con una piel luminosísima, luminosísima, ¿qué te parece? ¿tienes ganas? sí, yo más, muchas ganas de mimarte, de mimarte, de mimarte, de mimarte, de mimarte, ok, pues vamos a empezar, para empezar vamos a poner esto por aquí, ¿te gusta el olor a spa relajante? sí, pues tengo aquí una esencia esencial, de spa, son notas marinas, te van a ayudar, a disfrutar muchísimo más, tu sesión de hoy, vamos a abrir esto por aquí, vamos a abrir esto por aquí, y esto por acá, y vamos a abrir esto de aquí, ¿ves? aquí pone spa, 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 vamos a tomar un mililitro aproximadamente, vamos a colocarlo aquí, Huele delicioso, mira Sí, es muy 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 agradable Muy agradable Vamos a dejar esto por aquí Vamos a cerrar ¿Listo? Así Así Perfecto Y lo vamos a encender Lo vamos a poner por aquí Justo aquí Estupendísimo A continuación vamos a hacer unas respiraciones ¿De acuerdo? Para entrar en este mood relajante Vamos a tomar el cuenquito tibetano Y cuando yo diga inhalas, sostienes unos 5 segunditos y luego exhalas Muy bien, inhala por favor Y exhala Muy bien Nuevamente, inhala por favor Y exhala Una vez más, inhala Y exhala Estupendo Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Tal que así Muy bien Para limpiar Para limpiar Para limpiar, sí El aceite rompe Cualquier producto Perfecto Lo de estas Ahí es más fácil así Limpiar y remover A ver Perfecto Perfecto Vamos a cerrar esto Lo dejamos aquí mismo Te voy a pasar este algodoncito Por toda tu carita Muy bien Por toda tu carita Vamos a limpiar Muy bien Limpiamos 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 Así Ay Perfectísimo Muy bien, una vez que ya hemos removido la suciedad del día a día, restos de maquillaje, etcétera vamos a proceder a sepulearte con la navajita, te voy a poner esta solución A ver, con permiso aquí Ahí, perfecto Lo dejamos por acá y vamos a... A ver No, no te va a doler, tendré mucho cuidadito además, sí está diseñada específicamente para tu carita, así que no te preocupes Sí, me puedo acercar Perfecto, vamos allá Me voy a quitar los pelitos, células muertas Vamos a ver que luego el maquillaje te va a quedar Wow, sí, porque al no tener los pelitos y todas esas pelesita muertas pues queda mucho mejor Ok, ahí Muy bien, perfecto, sí Creo que no me queda nada, bueno, no nadito aquí Sí, sí Sí, déjame repasar de aquí Ah sí, fantástico, o sea, está acá Muy bien Vamos a limpiarte un poco, sí Todo lo que me has hecho hasta ahora Vamos a ver En este lado Así 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 Perfecto Perfecto, muy bien Estupendo Vamos a continuar con este vaporizador facial Para devolverle un poco la humedad a tu piel Que luego sea más fácil hacer el tratamiento de las microjujitas Vamos a encenderla Cierra los ojos si quieres Ay, esto huele Tan delicioso, me encanta, sí Además que se siente muy refrescante El sonido del vaporizador también es muy relajante Si, a nuestros clientes suele gustarle mucho Relájate Relájate Y disfruta Tu tratamiento es padre Relájate 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 relax, perfecto, que tal, muy bien, ahora si, vamos con este aparatito, como puedes ver son muy finas las agujitas lo notas ahí, si son tan tan finas que apenas si se pueden percibir así que no te va a doler, no te preocupes, muy bien, pues vamos a ello, de acuerdo? ok, vamos con tu frente, por aquí avanzada, la frente es como la parte más dolorosa aunque realmente duele, creo que es muy suave, con dos mejillas, dos mejillas, dos mejillas, una barbilla, esto mejor, voy a pasar ahora por esta parte de aquí, ok? ok, vamos a ver el otro ladito que tal? bien, estupendo, muy bien, yo creo que con eso ya es suficiente, si, vamos que es suficiente, puedes hacerte varias sesiones, si, una vez al mes, si, con cuatro, entre cuatro y seis, vas a ver grandes resultados, vamos a ver esto aquí, y a continuación le voy a poner una de estas mascarillas, vamos a mostrar, tenemos esta de miel, de tomate, también puede ser esta, de limón y granada, de acuerdo? esta esta, deавливando, esta de guía, esta de fresco, esta de fresco, y el boludo, tenemos esta de pepino solamente, y bien, 말씀드�ie konflicture Ok, que según lo que estábamos hablando en principio, yo pienso, realmente al final de cuentas vamos a ponerte la que tú quieras pero yo te recomendaría, ya sea la de miel o la de shia por, shia por, o honey 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 honey, o shia por, una de estas dos para devolver la luminosidad a tu piel ¿Cuál te gustaría? La de shia por, 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 o la de honey 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 ¿Cuál? Muy bien Pues vamos a proceder a abrirla Así Perfecto Y te la voy a colocar, a ver, con mucho cuidadito, por aquí Ah si, estupendo, muy bien Y a continuación, voy a ponerte un poco más encima Esta es una mascarilla natural, sí, con muchísimas propiedades Vamos a extenderla Vamos a extenderla Vamos a extenderla Y a tomar un poco más Muy bien, voy a tomar un poco más un poquitito mas asi vamos a extendertela perfecto, fenomenal, vamos a agarrar esto a un ladito que tal? como vas? bien? vas bien? si, estaba viendo aquí los demás productitos que he preparado para ti si, voy a retirarte esta, te parece? ok? vamos a quitártela con mucho cuidadito asi, perfecto, vamos a agarrarlo aquí y ahora voy a ponerte estos parches en los ojos son de 24 kilates de oro, de hidrogel bien, vamos a abrirlos a ver, aquí a ver si puedo, ok? los estaba abriendo al revés listo, vamos a tomar este y este te los voy a colocar justo, 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 justo ahí así muy bien y ahora te voy a poner un parchecito en los labios ok a ver, vamos a a ver, asi por aquí ok ahí, perfecto todo esto te lo voy a dejar puesto mientras te hago masajito facial voy a utilizar para ello este aceitito un parchecito es bio oil bio oil bio oil bio oil bio oil bio oil le dicen por aquí en estos rumbos vamos a ver, voy a echar un poco aquí a ver, voy a echar un poco aquí esto es solo para aplicártelo solo te lo estoy aplicando pero realmente tu masaje facial va a ser con el guasha guasha perfecto muy bien vamos ahora con el guasha voy a empezar si, aquí listo si, así marcando muy bien la mandíbula aquí por el otro lado ahí esta parte de aquí me voy a masajear así el centro voy a masajear aquí para que relajes el entreceho relaja, relaja, r relaja, 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 relaja ra, relaja relaja, relaja, relajala, relaja, relaja, relaja y ahora por aquí nuevamente, a aquí perfecto y ahora con esta parte que es más alargada la voy a pasar por toda tu carita digamos, tus mejillas así a ver muy bien, perfecto vamos a quitar los restitos con la esponja vamos a quitarte todos los restitos así perfecto ok, muy bien, 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 muy bien así, estupendo, ya como ultimo pasito te voy a poner proteccion solar de acuerdo, es muy importante que en la proxima semana sobre todo, sobre todo la proxima semana te cuides muchisimo del sol, que no te de el sol vamos a poner té perfecto, si y permíteme retirarte la ondita del pelo ay, que tal muy bien, que tal mirate en el espejito si quieres igual, realmente, realmente cuando vas a ver como que el cambio y la mejora hacer en los proximos dias pero si notas ya verdad? si claro es que simplemente el hecho de exfoliar y ponerte hidratante hace bastante la diferencia y con todo lo que hemos hecho hoy muy bien, perfecto pues eso como te decía, como hemos estado exfoliando bastante con las microagujitas y todo eso cuídate mucho, ponte proteccion solar y ponte cremita hidratante cualquier cosita, no dudes en escribirme cualquier duda que te surja, productos, recomendaciones, lo que sea, lo que tu quieras, si, aquí estamos para ayudarte muy bien vuelve cuando quieras, si ha sido un placer nos vemos hasta la próxima 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 chao chao So, alice, 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 alice Hola, gracias por visitarnos el día de hoy Vamos a realizarte la rutina de skin care más completa Que jamás te hayamos realizado Estoy poniéndote esta bandita en el pelo Para que no se te vaya a ensuciar Vamos a acomodártela Muy bien ahí, justo ahí Perfecto Y ahora sí, ponte en la posición más cómoda que encuentres Porque vamos a comenzar Voy a iniciar Toma un algodoncito Y un poquito de agua micelar Vamos a ponerla Aquí Justo ahí Queda poquísima, pero algo ha salido Y vamos a Limpiarte La carita Con mucha delicadeza Y suavidad Así Así, a ver Perfecto Vamos a ir removiendo Lo que está Más por encima La carita Digamos Y después Vamos a hacer una limpieza Más profunda Ok Bueno Así Así Perfecto Vamos ahora Con la limpiadora De caléndula De caléndula Es esta Limpiadora En espuma Vamos a colocártela con las manos De acuerdo Te voy a Poner un poquito Por aquí Por aquí Simplemente vamos a colocarla Y extenderla Así Porque ahora La limpieza Más profunda Te la vamos a realizar Con este cepillito Tiene unas cerdas Muy suaves De acuerdo Y es un cepillo eléctrico Así que ahora Lo vamos a encender Y vas a sentir Unas vibraciones Muy agradables En tu carita Mientras la vamos Limpiando De acuerdo Perfecto ¿Puedo acercarme? Muy bien Vamos a Vamos a dejar el cepillo por aquí Y voy a tomar Esta esponjita Para retirarlo Todo Así Ok A ver Ahí ¿Qué tal? ¿Cómo sientes tu carita? Muy fresca ahora ¿Verdad? Perfecto Muy bien Ahí me suena la pancita Disculpa Es que desayuné Hace un poquito Y Pues como que Me está haciendo la digestión Vamos a dejar esto aquí Y ahora vamos a continuar Con esta Es como una mascarilla Más bien un Micro exfoliante Refinador De acuerdo Tiene Unas pequeñas partículas Van a exfoliante Van a exfoliante la carita Van a exfoliarte la carita Vamos a tomar un poco aquí Ahí 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 Muy bien Y mira Son como unos microgránulos De acuerdo Muy 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 finitos Y van a Y van a Ayudarte A eliminar Las células muertas De acuerdo Y todo Y también A que salgan más Como que los granitos Y los puntitos negros Así que Vamos a Masajearla Muy muy Sutilmente Ya que no queremos Arañarte la piel Simplemente Una pequeña exfoliación Así Para que también Los demás productos Penetren En mayor profundidad Ok Muy bien Así ¿Qué tal? Bien Perfecto Muy bien Y ahora vamos a Retirártela De acuerdo Con esta misma esponjita Y abundante agua Sí Está completamente mojadita Para que no te siga arañando De acuerdo Lo ideal sería hacerlo En el lavamanos Pero para que no te tengas que levantar Vamos a hacerlo aquí Una vez que ya te hemos quitado El micro exfoliante Vamos ahora Con esta mascarillita De la pena Para retirar Para retirar Todos los puntitos negros Y toda la suciedad Que se ha quedado Incrustadita De acuerdo No sé si la hayas visto Es súper popular Sí Es muy 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 popular Si quieres comprarla Ah claro Yo te paso el enlace Sí Puedes revisarlo Bueno Bueno Pues vamos a abrirla Entonces ya Ahí Así Y te voy a poner Un poquitito De acuerdo Es así como espesito Por aquí Y por aquí Huele a plantitas Sí Huele muy rico ¿Verdad? Sí Y ahora vamos a Tomar Trae todo un librito Así Te lo vamos a colocar Justo ahí Perfecto Muy bien De acuerdo Vamos a dejar Que se seque eso Y mientras Te voy a ir poniendo En el resto De la cara Esta mascarilla De un minuto De glam glow Para cerrar Los puertos Abiertos Vamos aquí Vamos a Uy que se nos cae Para el otro lado Ahí Perfecto Muy bien Y ya está Vamos a Tomarla Y la vamos a Extender Así Perfecto Ok Muy bien Ahí Sí Se va a ir haciendo Como Espumita Va a ir creciendo Mira En mis dedos ¿Ves el resto? Pues así Se te va haciendo En toda tu carita Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo la sientes? ¿Te pica? ¿Vas bien? Sí Te pica Un poquitito Pero no mucho ¿Verdad? Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a ver Si ya tienes Lo de la naricita Seco Parece que sí Así que Sí Vamos a retirarlo La mascarilla Uy Si tenías algunos puntitos negros No pasa nada He visto cosas peores Sí Vamos a dejarlo aquí De acuerdo Y voy a retirarte La mascarilla Y los restitos Que te hayan quedado Adiós Perfecto Sí Retiro todo La mascarillita morada De poros Y Esta tirito Exacto Muy bien Perfecto Ahora vamos a cerrar Esos poritos Ya que los hemos limpiado En profundidad Pues se quedan Como los huequitos Así que para ello Vamos a utilizar Esta Mascarilla Es Rare Earth Deep pore cleanser mask With Amazonian white clay Sí Es arcilla blanca Amazónica Vamos a abrirla Es así como se ve De acuerdo Y Te la voy a poner Con esta brochita Es una espátula De silicona Nos va a facilitar La aplicación Y va a hacer que Todo sea mucho más Limpio Vamos a ver Vamos a Tomarla Así Y la voy a ir poniendo A ver Poquito A poco Acá Por aquí Así Muy bien Perfecto Voy a ir cerrando Esto Para que no se nos seque También Esta es la edición navideña Sí Sí ¿Cómo ves? Sí Ah no Esto dura todo un año Sí Aquí tiene El dibujito Una vez abierto Y te pone 12M 12 meses Así que Todavía no Le queda rato Sí Vamos a dejar esto por aquí Y voy a ver Qué tal va Sí Te estaba haciendo Un poquito De conversación También Porque se tiende Que secar Bastante Bastante Bien Sí Yo Yo normalmente Me la dejo Hasta una hora Sí Pero claro No debo de Justicular Iba a decir Se me lenguó La traba No debo de gesticular Ni nada Entonces estoy Una hora Así como Para que no se me marque Ninguna línea Ni nada Sí No No te voy a hacer reír Perdón Perdón Si yo No me gusta Cuando me lo hacen a mí Hay más que tirar ¿Verdad? Sí Ya se te secó Muy bien Pues voy a Retirártela Con Esta otra Esponjita Esta otra 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 Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Ahora voy a ponerte este tónico Glow Tonic Tiene un 5% de ácido salicílico Así que es un exfoliante muy muy suave, de acuerdo? Pero como te hemos estado exfoliando bastante Es posible que sientas un ligerito, 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 ligerito picor De acuerdo? No te asustes, simplemente está haciendo efecto Siempre cuando sea algo suave, ok? No te me vayas a aguantar así de que te arda la cara y te esté quemando No queremos eso, no, eso no Mira, siempre me ha gustado mucho El empaque de pixi es tan, tan lindo Tiene aquí sus letritas Ok Vamos a ver Y te voy a poner Pasando para tu algodón, algo boncito Aquí Ahí Así Sí Y ahora Te lo voy a pasar A toquecitos A toquecitos 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 Vamos a dejarlo por acá Vamos a dejarlo por acá Y ahora Te voy a poner Este spray revitalizante Vamos a devolverle Vamos a devolverle Hidratación a tu piel Para que la sientas más fresquita ¿De acuerdo? Porque antes Hemos estado limpiando mucho Y poniendo como Productos más agresivos Ahora vamos a aportarle Nutrientes Voy a tomar Este Y te voy a formar como una pequeña X ¿De acuerdo? Por la cara Y luego una T ¿De acuerdo? Primero una X Y luego una T Pero cierro los ojitos tú Para que no te vaya a caer en los ojos ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer la X Muy bien ¿Qué tal? Huele muy bien Sí Me encanta Como a coco o algo así ¿Verdad? Sí Ok Cierro los ojitos nuevamente Ahora vamos a hacer la T Y hacia abajo Y hacia abajo Ah, sí Perfectísimo Vamos a Dejar Esto por acá Este ¿Y qué ingredientes lleva exactamente? Normalmente No Aquí no lo tengo ¿De acuerdo? Sí, normalmente Tiene en la cajita Sí No podría indicarte el porcentaje exacto ¿De acuerdo? Pero como te decía Es un spray facial revitalizante Muy bien Ahora voy a cambiarle el cabezal Al cepillito Vamos a retirarlo Y vamos a ponerle este Ahí Esto, como te recordaba Es un cepillo eléctrico Y esta parte Es para dar masajito Así que Voy a Ponerte antes Este serum Vamos a tomar Ahí Un poquito más Porque como te vamos a dar masajito Ah, sí Ok Y ahora sí Voy con el cepillito ¿Está bien? Perfecto, allá voy ¿Qué tal? Es súper relajante el masaje, ¿verdad? Sí Muy bien, voy a terminar de... Extenderte el producto Y quitarte El exceso Porque te puse mucho Y aquí vamos a usar el cepillito Bueno Masajador Listo Ahora voy a ponerte Esta cremita de ojos ¿De acuerdo? Voy a ponértela Voy a ponértela Por aquí ¿Qué tal? Divina Sí Refrescante Sí, la puntita de metal Lo sé Vamos a... Este ladito Genial Muy bien Cerramos Y ahora Vamos con La hidratante All day hydrator Hydrate and glow Tiene 96% de ingredientes naturales No tiene fragancia ¿De acuerdo? Si hay personas que no les gusta El olor Sí En tus productos Sí, yo entiendo A mi me ha pasado con alguna base Que al llevarla puesta Es como... O es como que... Como si te echaras perfume en la cara Parece a veces Tiene que ser muy sutil Yo prefiero sin fragancia Así Ok, y esta te la puedes poner de día y noche También ¿De acuerdo? Así que Vamos a... Vamos a tomar aquí Así Voy a cerrarla Con esto es más que suficiente La gente siempre comete ese error Echarse muchísima Con una cantidad así como la de... Un chicharo O no sé como le dices tú A las bolitas verdes Y eso A ese tamañito Te coloco 5 puntos en la frente Nariz, barbilla Mejilla Mejilla y otra mejilla Y ahora Extendemos Suavemente Con mucha del cabeza Así Aquí Y por aquí Cuando te va Ligero y dulce más sabe Para que te relajes Perfecto Muy bien Y por último Pero no menos importante La protección solar Nunca te debe faltar Aunque no salgas de tu casa Tú sabías que Si no sé si hagas videos o cosas así Pero es que ahora casi todo el mundo tiene A no sé luz Claro también Las luces de la pantalla De la computadora El celular Bueno como le dices tú Ordenador Portátil Y móvil De acuerdo Bueno El caso es que todas las pantallas Tablet, iPad Si Todas Todas También nos daña Si Si No has visto ese clip de Drew Barrymore Donde una Chica del público se lo está contando Y yo así de que ¿Qué? Yo pensé que estaba a salvo Aquí adentro porque ella estaba en el estudio Y tenía pues un montón de luces Si, se lo dijo Y Drew Barrymore estaba Lo sé Tú también No, yo Yo me quedé igual Me empecé a poner protección solar dentro de mi casa desde entonces Si, antes no lo hacía Lo confieso Bueno Vamos a abrir el protector Y vamos a ponerte dos o tres deditos A ver Ok Así De acuerdo No hay que No hay que escatimar en la protección solar Y voy a presionar 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 Y presionar Así Perfecto Permíteme cerrar esto Ahí Lo dejo por aquí Y me voy a Limpiar mis manitas Para que no me quede ningún residuo Ya que ahora te voy a quitar la bandita No quiero ensuciarte el pelito Con permiso A ver Entonces la retiramos así Ok? Y que tal? Cuéntame Como te sientes Como una persona nueva Con una cara nueva Si? Si Te gusto? Te encanto? Me alegro muchísimo De acuerdo? Vuelve cuando quieras Te puedo hacer todo, 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 todo Absolutamente todo Una vez al mes Si Si Porque la exfoliación es aparte Bueno es muy agresiva Como para hacerla más seguido Si Pero también puedo hacerte tratamientos más ligeritos U otro tipo de tratamientos si quieres Cuando quieras Aquí estaré Encantada de atenderte Muy bien Muchísimas gracias Por venir Nos vemos Hasta la próxima 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 Sous Gracias por visitar nuestro spa Soul A-S-M-R Estas aquí Por tu reserva De un baño de rosas Y masaje De cuello y hombros relajante, verdad? perfecto para comenzar voy a recogerte primero que nada tu cabellito esta bien? voy a primero voy a cepillartelo con mucha delicadeza y por este lado un poquito hacia atrás perfecto y ahora te lo voy a recoger con una pinza esta bien permíteme acercarme de acuerdo a ver así muy bien perfecto para comenzar tenemos varias esencias incienso y vela no sé qué tipo de aroma te gusta más quieres que te enseñe las opciones por supuesto mira tenemos esta esencia de spa que tiene unas notas marinas también también tenemos esa esencia de canela que ayuda con los pensamientos positivos también tenemos tenemos nuestra típica esencia de lavanda es muy relajante casi todo el mundo elige esa y también tenemos la de eucalipto que es muy revitalizante cual cual te gustaría no sabes quieres olerla claro mira a ver esa sería la de altas marinas a ver esta sería la de canela la de lavanda esta sería esta sería la de lavanda y así olería el eucalipto el eucalipto que tal si velita inciensa también tenemos los de vela únicamente tenemos disponible en este momento la de lavanda si es que las velas son bastante populares no solamente por su delicioso aroma sino por la iluminación tan cálida que nos da también tenemos este incienso que viene desde la India también suele ser muy pero que muy popular y por supuesto encienso 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 sería el de la India claro encienso vamos a ver el de la India te gusta? si? tienes este? perfecto pues vamos a encenderlo ok ahora ay estupendo vamos a vamos a ambientar todo 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 toda la habitación toda la habitación todita la habitación todita la habitación todita la habitación todita la habitación así perfecto y vamos a dejarlo que continúe por aquí si vamos a ponerlo aquí a un ladito para que no nos asfixiamos si? huele huele delicioso pero algunas personas el humo a veces les molesta es tu caso o no? de acuerdo perfecto muy bien bueno pues ya que hemos elegido el aroma vamos a empezar con tus tratamientos primero vamos a hacerte una exfoliación en seco de acuerdo por tus brazos piernas sobre todo los codos rodillas aquellas partecitas que necesitan un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito más de atención me permites en tu brazo gracias estupendo te duele? no? muy bien el otro por favor gracias si te llega a molestar en cualquier momento dímelo por favor si ay estupendo vamos ahora con tu pierna está bien a ver vamos a vamos a enfocarnos también sobre todo en tu rodilla ahí esto ayuda a eliminar las células muertas vamos con la otra también ayuda con la circulación así así a ver ok si esta rodilla la tienes un poquito más más seca más así ok perfecto muy bien ahora voy a ponerte un poco de calor y tenemos dos 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 opciones de las cuales puedes elegir tenemos este pack el pack tiene estas bolitas de gel que se calientan y te transmiten el calor mejor esta sería la parte que te notarías en tu piel esta parte suave de acuerdo pero me gusta mostrarte las bolitas si es que algunas personas se confunden piensan que les voy a aplicar esa parte que no se ve tan cómoda pero no es este ladito el que se siente en tu piel de acuerdo y la segunda opción que te comentaba sería esta bolsita con arroz el otro se deja simplemente colocadito y este te da un pequeño un pequeño 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 pequeñito masajito muy sutil porque vamos dando golpecitos sobre la zona así cual prefieres el arrozito de acuerdo pues vamos a tomarlo vamos a cerrar bien la bolsita que no se nos vaya a abrir ok primero te lo voy a colocar aquí en tu cuello que tal esta la temperatura esta bien si esta muy caliente me lo avisas por favor la sientes bien? ok y ahora en tus hombros aquí en tu hombro que tal? bien vamos con tu otro hombro así así bien perfecto ok? ahora vamos con el pequeño masajito es simplemente para ir ablandando los musculos si? que sepan que sepan lo que les viene ahora que es mas y mas relajacion despues de tu dia de spa de hoy vas a ver que te vas a encontrar como una nueva persona vamos a dar vamos a dar esos golpecitos 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 ok? que tal? bien como vas sintiendo tu cuello y hombros mejor me alegro ahora vamos a preparar tu baño que te parece? elegiste el baño de rosas correcto? si? muy bien pues aquí tenemos los pétalos vamos a sacarlos de su bolsita resfrutamos un poco para que suelten su dulce aroma su esencia en el agua vamos a colocarlo aquí justo aquí en la bañerita que tienes a tu lado vamos a llenarla de acuerdo? que temperatura te gusta el agua? si? eres de agua muy muy caliente o prefieres el agua fria o tibiecita tibiecita tirando a fria muy caliente muy caliente de acuerdo? pues vamos a llenarlo por aquí a ver vamos a colocar el agua de agua de agua de agua así de agua de agua de agua está bien la temperatura, la pongo más fría, más caliente así está bien perfecto pues ahora para el baño tienes dos opciones la típica esponjita de baño también tenemos esta esponjita personalmente me gusta más porque tiene esta parte que es más suave y esta parte que es un poco más rígida y expolió más todavía ¿cuál prefieres? esta ¿o prefieres esta? esta, de acuerdo perfecto pues vamos a humedecerla vamos a empezar con tu baño acércame tu brazo ok voy a tomar un poco más el otro ladito ¿qué tal? bien perfecto vamos ahora con tus piernas tomamos un poquito más más con la otra pierna ¿qué tal? bien me alegro mi único objetivo mi motivación principal y la única razón por la que estoy aquí es para que te relajes que estés bien perfecto voy ahora con esta parte voy ahora con esta parte que te veo más durita ya te comentaba vamos a exfoliar tus codos y rodillas bien vamos a tomar aquí un poco más un poco más un poco más un poco más un punto más un poco más muy bien bien ok y ahora la rodilla es la ah, suele? no? perfecto ok, muy bien vamos a tumbar un poquito mas y este ladito, ahi si? vas a salir con la piel super super suavecita muy, pero que muy suavecita, si? perfecto quieres que te de un poco? por los talones, si? vamos a... ok ahí bien ok el otro lado que tal? ok ok ahora si hay algún lado en particular en el que tu te quisieras dar puedo darte un poco de privacidad y vuelvo en unos minutitos que te parece? para continuar con tu masaje de acuerdo? voy a dejar la esponja por aqui y aqui tienes esta toalla para que te seques bien para continuar con tu masajito de acuerdo? es supremo, te la pongo por aqui ahi y nos vemos en unos minutitos listo? has finalizado con tu baño relajante muy, pero que muy relajante muy, pero que muy relajante verdad? si, yo misma he probado ese baño y salgo renovada siempre a continuacion vamos a seguir con tu masaje ok para ello tenemos dos opciones dos 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 tenemos esta crema warm vanilla sugar warm vanilla sugar quieres olerla? claro aqui tienes que tal? huele muy bien personalmente este olor me fascina tambien tenemos algo mas neutral tenemos este aceite que no tiene ningun olor en particular no tiene fragancia alguna tenemos estas dos opciones ya que algunos clientes pues les gusta algo mas neutral ya que esta el olor del incienso el baño de rosas y prefieren finalizar con un aroma así neutralito y hay otras personas que todo lo contrario que les gusta finalizar con una fragancia mas intensa así que tenemos esas dos cual te gustaría si te las muestro claro vainilla o aceite sin fragancia de acuerdo perfecto pues vamos a echar y ya aquí te lo voy a poner en tu cuello y hombros está bien aquí así simplemente te lo voy a extender por tus brazos tambien tu otro bracito y a ver pierna hay otra pierna ok perfecto muy bien me ha quedado un poquito a ver esas cosas perfecto muy bien estupendo voy a secarme las manitas ya que este masaje no es manual ahora puedes elegir entre dos herramientas esta es un ruido o también tenemos esta si si esta es un poco mas delicada digamos ya que cada bolita te va tocando si y con estas pues hay como mayor intensidad ya depende de lo que quieras si quieres algo mas descontracturante o mas relajante relajante de acuerdo pues vamos a darte ese masajito un toquecito un toquecito un toquecito un toquecito por aquí vamos a ver a ver aquí cuéntame que mientras aquí tu cuillita vamos a relajarte un poquito con el toquecito y ahora por aquí vamos a relajarte el cuillito con un toquecito así perfecto a ver este hombro de acá ahora aquí tu hombro bien a ver este hombro que tal? te voy a dar unos suaves toques para el resto de tu cuerpo ok? bracitos piernas pies así por aquí así que tal? bien sientes cosquillas o algo? aquí así ok listo muy bien vamos a dejar esto por acá y con esto habríamos finalizado tu tratamiento como te sientes? muy bien verdad? con mucha calma si tranquilidad paz bienestar sientes mucha relajación verdad? y que tal tu estado de ánimo? mucho mejor cuanto me alegro permíteme quitarte la pinza del pelo listo si ay perfecto ha sido un placer atenderte el día de hoy me alegra mucho que hayas disfrutado tanto la sesión tanto como yo mimándote vuelve cuando quieras aquí estaré encantada muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy nos vemos hasta la próxima 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 chao ¡Gracias!